Antes que nada quisiera contarles que este video pensaba grabarlo antes de que se acabara el año Lo pensaba grabar el 31 de diciembre y lo iban a ver luego pues este 2019 Pero además de que la rumba empezó temprano en todas partes y no podía grabar por el ruido Creo que fue una mejor opción haberlo grabado hoy Porque así por la noche en ese 31 uno recuerda un montón de cosas que vi en el año Una cabra Y se vuelve mejor grabarlo después para que a uno no se le olviden tantas cosas Hola como están todos Yo soy Elena Restrepo No puedo aplaudir Y bienvenidos a mi canal Quisiera contarles que efectivamente el día de hoy no me encuentre en mi casa Creo que eso era más que obvio Pero igual quería grabar este video Por eso he de verme aquí el 1 de enero del 2019 Aunque ustedes estén viendo este video un poco después Bueno les cuento que hoy si es un video de puro carretazo Voy a echar carrete y no más para que estén preparados Quisiera que el día de hoy recordemos algunas de las cosas que vivimos en el 2018 Y que queremos hacer en el 2019 Y va a pasar una moto como siempre en mis videos Esperemos Era más que obvio era de esperarse Ya vi que este año eso no va a cambiar de hecho Recuerden que yo también soy un poco reflexiva Entonces si hay una pequeña reflexión en este video Pues bueno espero que así me quieran Y por eso estén viendo estos videos supongo Bueno ahora si empecemos a hablar de lo que es bastante importante Bueno quisiera empezar por el principio del año Primero quisiera contarles que al principio del año no tenía ni idea Que iba a empezar a hacer este proyecto Mi mente en ese momento estaba en una cosa Se llama como ya lo saben Mi viaje a Los Ángeles California De enero por ahí hasta mayo estuve ahorrando sin parar Como les conté en el primer video Vendiendo galletas Haciendo de todo para ver si podía ir a este viaje Que mejor dicho me lo soñaba demasiado En febrero fue mi cumpleaños 24 de febrero para que se lo archiven Y pues me feliciten ese día que ya es pronto Ahí me ayudó un poco mi familia Y me dieron algunos fondos que también me ayudaron mucho para el viaje Y así me fui esforzando bastante, bastante, bastante Para lograr conseguir el viaje que efectivamente hice Antes de este viaje, por ahí dos meses antes Empecé a pensar una idea que no sé Me empezó a gustar mucho y no entendía por qué Les cuento que en el transcurso de este año Hay bastantes personas que me han inspirado mucho Y por estas he empezado a grabar videos yo también para YouTube También quiero inspirar, sacar sonrisas Y ayudar a esas personas que me ven detrás de esta pantalla Bueno el punto es que pensé Pues por qué no empezar este proyecto tan bacano Cumpliendo mi sueño de viajar Y dije pues aprovechemos el viaje Grabamos algo y empezamos así Pues efectivamente eso hice Después del viaje que fue algo increíble Empecé a dar vueltas a ver cómo podía empezar este proyecto Debo decir que estoy muy agradecida con muchas personas Que me ayudaron mucho y me apoyaron desde el principio Para poder iniciar esto Que definitivamente ha sido una de las mejores Una de las mejores decisiones de mi vida ¿Quién diría? Yo dije de pronto por ser 1 de enero Ya no iban a tirar más pólvora Me iban a dejar grabar este video tranquila Me iba a ver música todo taco Pero no, sigue habiendo pólvora Y motos de hecho Ah genial, aquí viene un carro Qué belleza Vamos a ver Sigue derecho Ya viene para acá Demolio un segundo, sí Bueno aquí fue cuando en agosto Subí mi primer video a YouTube Definitivamente fue algo que no me esperaba La reacción de la gente Todo el mundo me felicitó Todo el mundo me mandó energías Súper positivas Súper bonitas De hecho el primer video llegó a las mil visitas Y de verdad que eso me hizo demasiado Demasiado feliz Ese día fue lo máximo La energía que me mandó toda la gente Los mensajes Era increíble Uno al principio de este proyecto Tiene bastante miedo De hacer algunas cosas Porque uno sabe cuál sea La reacción de la gente Y la mía O la de la gente Que me empezó a seguir a mí Fue increíble Y lo sigue siendo en este momento Después de eso Pues iba súper recargada Seguía haciendo muchos, muchos videos Dando lo mejor para ustedes Es un trabajo de mucha disciplina En el que tienes que editar Grabar Y siempre estar constante ahí Para poderlos entretener Ustedes que me están mirando Detrás de esa pantalla Definitivamente ha valido la pena Además con esto Los videos les he podido compartir Bastantes de las experiencias bonitas Que he tenido este año Por ejemplo Una muy muy bonita Que definitivamente Fue casi que el mejor día de mi vida El Club Media Fest en Medellín En el que conocí a mucha gente Y aprendí demasiado Además me llené mucho Para seguir con este proyecto Definitivamente este año Me sacó muchas muchas sonrisas De diferentes maneras Disfruté muchísimo Con mis amigos Conocí personas increíbles Y lo más importante Soñé Soñé al máximo Hice de todo Y me di cuenta Que podía hacer las cosas Que yo quisiera Con tal de esforzarme al máximo Y siempre hacer las cosas con amor Bueno pues ya llegó Navidad Todo Todo ha ido súper bien Desde entonces Bueno creo que esto fue básicamente Todo lo que pasó en 2018 Bueno de hecho pasaron muchas más cosas Pero creo que esto es un buen resumen Por cierto Si se me olvida algo Pues oigan lo siento Es un año entero Son 365 días No esperen que me acorde de todo No es tan fácil como creen No se sienta aquí solo En mitad de la calle Porque estoy en mitad de la calle Pues no estoy como al lado de la calle Y sinceramente hay muchas cosas Que probablemente se me pasen Pero eso no quiere decir Que no las lleve en mi corazón En este momento quisiera agradecerles A todos ustedes Porque ya somos más de 320 personas En este proyecto Nunca me importaron los números Otra cabra Otras cabras No voy a decir que pues no es bacano Cabra déjame hablar Obviamente los números son bastante bacanos Reflejan cosas muy buenas de tus videos Y uno sinceramente sí disfruta verlos Pero nunca ha sido lo más importante para mí Con tal de que tú disfrutes estos videos Te rías conmigo De que la cabra no me deja hablar Para mí eso es lo que necesito Otra cosa muy importante de este 2018 Es que me divertí al 100% Practicando mi deporte Ustedes saben que el skate para mí está en el corazón Y disfruto mucho de este Y definitivamente las veces que lo practiqué Y que estudié ahí Y que multé Lo disfruté al máximo Bueno ya es primero de enero Dejemos ese 2018 atrás Vamos Muévete Muévete Muy bien Ahora hablemos un poquitico De que quiero hacer este 2019 Obviamente después de que pase el otro carro Definitivamente este 2019 Tengo muchos sueños y metas por alcanzar Una de ellas muy importante Es que quiero montar más skate que el año pasado Espero también disfrutar, compartir Y ayudar mucho, mucho, mucho A todas las personas Espero poder ayudar por aquí Por esta plataforma Y también por fuera de la plataforma Con tal de ayudar al mundo Eso significa mucho para mí Tal vez sea un granito de arena Pero uno sí hace algo Creanme Bueno en realidad sí Tengo muchas metas Bueno ya Pero no voy a contarlas todas Porque sinceramente Pues si me va este video Como a 45 minutos Y no No es el propósito Para el principio de año Simplemente les voy a contar una más Que para mí es la más importante Mi propósito más grande Para este 2019 Es que esto Que yo estoy haciendo acá Para poderlos divertir a ustedes Para poder ayudarles Para poder darles un buen rato Puedan ustedes también implementarlo En su día a día O sea no digo pues Que tengan que hacer videos de YouTube Pero nada más bonito Que poder inspirar a otras personas Y poder ayudar a la gente Créanme A mí también me han ayudado A mí también me han inspirado Y de esta manera Yo busco inspirarlos a ustedes Y sea inspiración o no Pues si quiere sacarles Una sonrisa a ustedes Y que ustedes Se la puedan sacar a otras personas De verdad que el apoyo Que me han dado es incondicional Y lo agradezco demasiado Porque así ustedes También me están inspirando A mí de vuelta Créanme Si me quieren mandar algún mensaje Alguna vez me ha pasado Que me dicen No te había mandado un mensaje Porque me daba miedo O no sé por qué Mándenmelos Créanme que me hacen muy feliz Y los respondo literalmente Todos Así que gracias Porque tú me estás inspirando a mí Para yo poder apoyar A más personas Y poder sacar más sonrisas O bueno Eso es lo que busco hacer Vamos por un 2019 Lleno de cosas bonitas y nuevas Espero ser bastante constante Con esto en los videos Créanme que para mí Sería más que un sueño Poder subirles un video semanal Y que ustedes mejor dicho Digan Esta niña es muy responsable Con lo que está haciendo Vamos a intentarlo Igual si me descaché alguna vez Perdonenme Créanme que no está muy fácil Porque también estudio Recuerden Pero más de un viernes Sí me he quedado en mi casa Editando Por ustedes Bueno Les deseo un súper 2019 Que este año Este lleno de cosas bonitas Para cada uno de ustedes Para esas 320 y pico personas Que están detrás de esa pantalla Viéndome Bueno Sean más o sean menos En realidad no importa Pero sí quiero que sueñes En grande este año Que cambies las cosas Y el mundo Desde el amor Espero que me quieran Así de reflexivo Porque así lo soy Y lo siento Y ya vamos con todo Este nuevo año Y que no se nos olvide La frase de este canal Cabra ayúdame Allí no habla Obvio Haz de tu vida Un sueño Y de tu sueño Una realidad Y nos vemos En un próximo video Y que estén súper súper bien Se les quiere Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!